Bienvenidos a este capítulo del podcast EJC Bogotá, 485 años, protegemos lo que más quieres. En los 485 años de la Fundación de Bogotá, hemos querido destacar el desarrollo urbanístico, cultural y social de la capital de los colombianos. El podcast EJC se trasladó al Museo Militar, adscrito al SECOED, Comando Conjunto Estratégico de Transición, ubicado en el centro de la ciudad, para conocer de la historia y del desarrollo de nuestra capital, de la mano con nuestro Ejército Nacional. Hola, bienvenidos al podcast del Ejército Nacional. Soy el sargento vicepresidente Carlos Arley Gutiérrez de la Dirección de Comunicaciones Estratégica. Hoy quiero presentarles al señor capitán Gustavo Adolfo Arango, historiador del Museo Militar. Hoy nos encontramos desde el Museo Militar en la ciudad de Bogotá, pero queremos hablar sobre los 485 años que tiene la ciudad de Bogotá. Pero aparte de eso, estamos hablando desde nuestra campaña del 7 de agosto, protegemos lo que más quiere. Nuestro Ejército Nacional ha hecho un paso fundamental en nuestra ciudad, pero para ello, mi capitán nos puede hablar de este tema. Hola a todos, hola a mi primero. Muchísimas gracias a la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de nuestro glorioso Ejército Nacional por la invitación. Un saludo especial de parte del Comando Conjunto Estratégico de Transición, que hoy nos dan este espacio para hablar un poco más de nuestra ciudad y más que todo de nuestro Ejército Nacional. Mi capitán, pues, hablando del tema de esto, cuéntenos, a través de la historia, cómo ha fundamentado el Ejército en nuestra ciudad de Bogotá. Muy interesante esa pregunta, mi primero. El Ejército Nacional ha vivido un trasegar histórico a partir de la Fundación de Bogotá. El Ejército Nacional ha sido una pieza clave y fundamental en el desarrollo de la ciudad, comenzando con la libertad, que la consolidamos el 7 de agosto de 1819 en la Batalla del Puente Boyacá, y luego el Libertador llega triunfante a Santa Fe en ese momento, hoy en Bogotá, Distrito Capital, y es ahí donde se empieza todo ese desarrollo importante a raíz de ese paso que dio el Ejército. ¿Son cosas fundamentales para el Ejército se extender aquí en Bogotá? Claro que sí, aquí empieza todo, aquí empieza el desarrollo, aquí empieza a darse la reforma militar de 1907, aquí empieza a pensarse a la institución como una institución profesional, íntegra y con valor. Bueno, ¿qué pasos importantes ha hecho el Ejército en la ciudad de Bogotá para crecer como ciudad capital? Bueno, el Ejército Nacional comienza su proceso con la reforma militar, bueno, lógicamente ya venía en el siglo XIX, hay que, por ejemplo, con el señor General Santos Acosta, que fue fundador de la Universidad Nacional, y ahí el Ejército también comienza a ofrecer esos pinos culturales y educativos. Entrado el siglo XX, con el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, que asume el reto de organizar este país porque había un problema de orden público, su brazo, digámoslo así, derecho va a ser la institución militar y en especial el Ejército Nacional, que va a empezar ese proceso de acompañamiento, ¿cómo? Construcción de vías principales como fue la calle 26, llevar a los barrios más pobres alimentación a través del comisariato del Ejército, entonces, llevando ese bienestar a las zonas periféricas de la ciudad, que el Ejército comienza a hacer un trabajo importante. Bueno, el general Gustavo Rojas Pinilla acá en Bogotá, pues, diseñó el tema de lo que conocemos como el CAN, de una sede administrativa para que el Estado funcionara de manera articulada, de igual forma también las vías como la 26, que empleó, pues, ese desarrollo y se pensó así. Lo que habíamos hablado ahorita, el comisariato del Ejército, de llevar esos alimentos a las personas más pobres de la capital con la capacidad del Ejército. Hacia la década de los 60, en el marco del Plan Andes, o ya más conocido como Plan Andes para el Desarrollo de la Comunidad, la institución militar y el Ejército emitió un programa importante que se llamó Erradicación de Tuburios. Esa Erradicación de Tuburios, básicamente, era el acompañamiento de soldados que ayudaban al gobierno local para realizar barrios y darles vivienda digna a los habitantes. Por ejemplo, acá tenemos en Bogotá el barrio Molinos, que está al sur de la ciudad, y que el Ejército puso una mano de obra y también acompañó ese proceso de dignificación de viviendas. Entonces es importante que nuestro Ejército siempre ha acompañado la ciudad de Bogotá. Desde 1810 siempre hemos estado presentes para todos ustedes. Gracias a nuestro señor Capitán por compartir con nosotros esta información y recordar un poquito de historia. Recordar es vivir y nuestro Ejército siempre va a estar presente. Protegemos lo que más quieres. Muchas gracias, señor Capitán. Muchas gracias, mi primero. Muchas gracias a nuestros oyentes. Nos despedimos con nuestro lema victorioso, patria, honor, lealtad. Sigan conectados con nuestro podcast del Ejército en nuestras redes sociales para que sigan disfrutando de más contenido de nuestro Ejército Nacional. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad.